5 Deportistas que lo perdieron todo Número 5 Pau Gascoigne Quizás el peor de los casos que presentamos hoy Este futbolista inglés echó a perder su carrera y su vida Y todo por su enorme adicción a las drogas y el alcohol Quien fuera uno de los mejores jugadores ingleses de los años 90 Adquirió una fortuna de más de 20 millones de dólares Que tristemente tuvo que gastar pagando las cuentas de los centros de rehabilitación En donde estuvo internado por fuertes vicios Desafortunadamente, hasta la fecha aún no ha podido tomar las riendas de su vida Número 4 Allen Iverson Él es uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos Por lo que su imagen fue comercializada en varias partes del mundo Generándole ingresos que le generaron más de 200 millones de dólares Allen Iverson se declaró en bancarrota De manera muy triste durante una conferencia de prensa Luego de una vida llena de lujos y excesos Pues viajaba a todos lados Con su barbero, su estilista y un grupo de 50 amigos A quienes le pagaba todo Hasta la ropa que vestía También se hizo adicto a las apuestas Y por su forma de jugar Su entrada fue prohibida en varios casinos Número 3 Dennis Rondan Otra de las grandes leyendas de los toros de Chicago Y compañero de Michael Jordan Y un gran defensor dentro de la cancha Pero todo un amo del escándalo fuera de ella En 1993 Se fue a la mitad de un partido sin avisar Y minutos después Fue encontrar en un club de bailarinas exóticas Con una pistola en la mano Supuestamente a punto de suicidarse Se dice que sus fiestas eran las mejores Ya que contaba con la presencia de actrices porno Ya retirado ingresó al mundo de la lucha libre Y poco a poco se agotó su enorme riqueza Por lo que desesperado llegó a jugar baloncesto En la liga profesional mexicana Tratando de recuperarse Algo que no le funcionó para nada Sin embargo, recientemente se convirtió En uno de los mejores amigos de Kim Jong-un Presidente de Corea del Norte Y quien le ha devuelto una vida llena de riqueza Número 2 Adriano A pesar de que el mundo entero se quedó esperando Que él se convirtiera en el sucesor del grandísimo Ronaldo Como el mejor delantero Su historia es como la de muchos otros Salió directamente de las favelas de Brasil Y como buen hijo tenía una gran cercanía con su padre Hasta que en el 2007 Recibió la noticia de que este había muerto A partir de ese momento Empezaron sus grandes problemas con el alcohol Las fiestas Las drogas Y las mujeres El Inter de Milán decidió venderlo Y regresarlo a Brasil Arruinando su vida Pues pasó los últimos años de su carrera Siendo traspasado de equipo en equipo Y lamentablemente A pesar de su gran talento En el año 2009 Y con tan solo 27 años de edad Se quedó sin trabajo en el fútbol Actualmente tiene 36 años Completamente arruinado Vive en la favela donde creció Inmerso en el mundo de las drogas Número 1 Salvador Cabañas Luego de convertirse en una de las máximas figuras De la selección de Paraguay Y de consolidarse como una verdadera leyenda Del Club América La madrugada del 25 de enero del año 2010 El goleador recibió un disparo en la cabeza Al entrar a un reconocido centro nocturno De la Ciudad de México Llamado El Bar Bar Aunque logró sobrevivir De este brutal hecho Sus problemas apenas comenzaban Pues tiempo después Perdió parte de su dinero Y a su esposa Aparentemente su representante Se quedó con gran parte de su patrimonio Y aunque después De recuperarse Intentó seguir jugando Su situación física No se lo permitió Y ahora trabaja con su padre En una humilde panadería familiar Donde apenas les alcanza para comer Esto es Puff No se lo permitió Donde ya está Pero no se lo permitió Le rostradio Se lo permitió Tardeo